¿Un helicóptero? ¿Qué? Parece que no somos los únicos que vamos detrás de metalguía. ¿Eso que escucho es un helicóptero? Afirmativo. Seguramente sea la caballería. ¿A quién juegan? ¿Al secuestro? Es probable que quieran hacerse con el control del buque. Otacón, ¿cuántos hombres se necesitan en un buque de este tamaño? El buque está dirigido por un ordenador. Así que, unas 18 personas. Es como si el buque fuera de ellos. ¡Gracias! Gracias.